Nuestros pequeños amigos del Jardín de Infantes, Los Valijitas, tuvieron su acto de cierre. Realmente para nosotros es una emoción enorme, te digo, nunca pensamos que íbamos a llegar a esto. Lograr esto para nosotros era algo imposible, pero fuimos trabajando hace unos cuantos años y pudimos hoy tener la primera promoción que pasa ya a una primaria. ¿Se acuerdan los inicios, Arturo, con tan poquitos chicos y ahora una realidad totalmente distinta? Empezamos con uno, como les dije, con uno e invitamos a un vecino para que juegue con él. Terminamos con cinco y hoy ya tenemos casi 40 chicos en las distintas salas y con muchas inscripciones ya. Así que realmente para nosotros es más que emoción, es una satisfacción de decir lo que nos propusimos lo vamos logrando. Esa satisfacción que se logra a través de los valores, que es el eslogan de ustedes. Sí, sí, como yo dije hoy, lo que pretendemos nosotros es que dentro de 18 años estos hombres y estos niños van a ser hombres y van a ser mujeres y que si van con los valores que le van inculcando acá, vamos a tener una generación, yo creo que muy buena. Nuestra intención más que nada es poder brindarle a la comunidad una educación diferente, con los valores bien establecidos y las cuotas son congeladas durante todo el año, o sea que todas las personas que traen sus chicos pueden saber que lo que pagan en febrero terminan pagando en diciembre. Le pido una reflexión final para todos estos padres que han confiado en ustedes. Y mira, lo único que le puedo decir de corazón es muchísimas gracias porque fuimos unos desconocidos este año y nos trajeron casi 40 chicos, nos entregaron, nosotros hemos logrado conseguir un grupo humano joven que se preocupó y se ocupó de que los chicos tengan todo para poder desarrollarse como lo que queríamos nosotros. Arturo, feliz Navidad. Bueno, para ustedes también muchísimas gracias por estar todo el año con nosotros.